El viernes 24 que viene, el viernes 24 de junio, Viviana Rivera nos va a visitar. Por suerte, bueno, hemos superado esa primera instancia en donde ella se enfermó y bueno, hay imponderables que no se pueden cambiar, hay que aceptarlos. Y acá estamos, con un evento ya mejor organizado inclusive, gracias a este tiempo que tuvimos de margen. El 24 a las 20 horas, viernes, va a estar ella acompañándonos, se va a ofrecer un lunch en el Tau Cervantes. Y ya sabemos que Viviana Rivera es una escritora cordobesa que realmente es una maravilla poder acompañar. Viviana Rivera tiene escrito ya más de 10 libros, unos cuentos bien reconocidos. Ella nos habla del amor, de la guerra, de las pasiones en esta oportunidad. Va a hablar de su último libro también. Va a dar una charla donde va a contar sobre sueños, sobre proyectos. Y vamos a compartir una agradable velada de la mano de una terrible escritora como es Viviana Rivera. La entrada se tiene que reservar por anticipado al 351-5570-631, que es mi número, yo soy Analia Morad y estoy a cargo de la organización de este evento. Y si no pueden pasar a retirarlas por el negocio de Bayoqui, que es en Tucumán 234. Se pueden adquirir hasta el miércoles 22 de junio, debido a que, como decías vos, hay un lunch, entonces tenemos que reservar los lugares. Están todas invitadas, las esperamos. Va a ser un evento en donde el objetivo principal es hacer algo que tenga realmente sentido, ¿no? Hacer un encuentro con sentido. Ese es mi propósito en este momento.